una botella pasa una botella de agua y esa puede salir porque puede ser que no pongo feliz y salir de este móvil rápido bueno no van a no van a llegar tanto peso no pero they want me to create content for them so i might dame una me tambien me ponen la quilla por si acaso no mentira mentira cuando nos den los pesos la ponemos ya estamos ready damas y caballeros niños y niñas estamos aquí hoy mi gente con un tigre de nueva york harlemor de harlem es dominican no hables aún no hables sin hablar dominican tenemos un cantante un compositor un cantante un compositor nacido en la República Dominicana bailarín baila bachata casi 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 criado en las calles de New York City si señor interpreta si señor compone produce como así de todos los géneros reggaetón R&B ajá pop con ustedes Golden Boy ese abrazo claro que amigo bueno ok estamos activos estamos activos estamos activos estamos activos estamos activos un placer gracias por tenerme aquí tú me entiendes volamos desde Harlem tú volviste volando claro yo te voy a aplicar yo te voy a aplicar el de Harlem cogió para el JFK y del JFK cogió un vuelo para Newark cayó aquí y acabó de llegar he did not do that yes he did ask him if he did that shit he did not do that first because that's some bullshit nigga tú sabes que un bobo a veces el tráfico de o del JFK o del Holland Tunnel cualquiera de eso si te metiste en uno de esos a cualquiera hora para mí un bobo soy yo a tiempo tú me entiendes para que los tigres no piensen que uno diga que no no te apures nosotros hemos tenido tigres que han llegado dos horas tarde eso no es nada eso no es nada siempre es representable no no si te agradecemos eso claro claro vamos vamos aquí te llaman Golden Boy Golden Boy Golden correcto verdad de dónde surgió ese nombre vamos a comenzar ahí vamos a comenzar ahí perfecto perfecto bueno lo primero es el deporte mío favorito es el boxeo primero espérate escúchame como tú te llamas de pila no es el nombre de pila Randy Rodríguez diablo coño parezco parezco boybolita casi class pero él no puede negar que dominicano no lo que pasa es que él no creció Randy Rodríguez faltó power faltó power faltó power ok dímelo de Golden Boy entonces lo de Golden Boy surge con el boxeo tú me entiendes desde temprano me encanta el boxeo con los padres míos yo me siento de temprano vemos la pelea de Oscar de la Olla los paper tú sabes esos tiempos duros del boxeo con la cajita con la cajita arriba de la televisión con la cajita okal estaba okal estaba okal y okal en esos tiempos sino sino tú sabías que tú tenías el 98 y después tienes como los cartoons on last fuck last no yo aquí viendo muñequitos ¿cuál eran esos canales? no eran I think it was 98 96 right 72 71 hey hey Bajero Profesional Bajero Profesional eso eran los canales prohibidos eso eran no eso eran los canales jugadado mi gente jugadado tú me entiendes cuando cuando coge un bill buenas noches los canales no no ahora ahora te enseñes usted quien sabe todo los canales sabías lo quieren los canales ustedes saben ustedes saben para atrapar al Golden Boy Even nowadays it's Golden Boy So So I was starting already the line I didn't really know what I wanted to name myself I didn't want to name myself Randy tampoco Porque si tías Randy no está loca Yeah So I was like damn man No quiero chocar con ese nombre So I like Golden Boy You know I feel like a fighter You know I feel like in the ring I'm that you know I'm that dude So at the time Oscar was that dude You know And So even that you know Got it closer to Attaining the name And since then Okay so You're Dominican right De Harlem I don't fuck with New York Sorry Me excusas Tranquilo Overspects Overspects No no O sea que la gente de Nueva York Como ustedes Son agresivos Mira Mira Agresivos de una vez I don't fuck with New York ¿Por qué? Porque la gente son agresivos Y son muy vainas No voy para allá No jodo para allá No jodo para allá Voy para allá el domingo Por si acaso Tiene que ir con chale No 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 Porque yo no soy Tigre Tigre no soy Yo estoy hablando Que Nueva York El ambiente de Nueva York No es para mí No jodo Pero yo voy para allá Porque es un convention Que yo voy para allá heavy Ok Sabemos otras de Harlem Pero en la república De donde son tus padres De donde tú eres allá No 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 Claro Eso yo lo represento también full Yo soy de allá De Tenares 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 viene siendo Por Santiago Yo lo quiero decir incorrecto Pero Tenares es una provincia De la hermana Mirabal O sea Bien cerca de San Francisco Macorí No conoces San Francisco Macorí Entonces como a 5 minutos De San Francisco Macorí Tenares es serio Entiendes Y ahí son los padres míos Ahí nací también Yo nací en la república dominicana Pero me crié aquí en Harlem A los cuántos años Tú viniste para acá Yo llegué aquí Cuando tenía 3 3 añitos Pero tú me entiendes Me mantengo siempre Mega gringo Pero tú sabes Me mantengo siempre El padre mío Vive allá Ahora mismo Estoy en Dio Como dos o tres veces A year Oh Tú eres una dos Dominicana Yo duro allá Yo duro allá Hasta cuatro meses La última vez que yo estuve allá Yo duré cuatro meses Jodiendo con música Con los padres míos En familia En chelcha Tú me entiendes Yo te voy a ser sincero Yo amo la república dominicana Pero no tanto No No tanto Eso Está viajando No Vamos a este verano Y después En diciembre En diciembre En diciembre Pero no Las patronales El carnaval No Pero mudate Múdate Desgraciado No Pero we know We know that We know that We used to live Over there I think that's the problem Yeah I think it's because We lived there We actually lived close To San Pedro Macorijo Hasta mayor del rey Hasta mayor del rey Ese es San Pedro San Francisco 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 It's almost the same The names The names But it's definitely Opposite size Opposite size Since you were An American Kid You was an American Kid So Cuando tú eres Chamaquito En tu niñez ¿Verdad? ¿Qué era la vagamundaría La chamaquitada Que tú hacías Con el coro tuyo En la escuela O cuando tú salías A un party De chamaquito Que no pasaba De 15 años En esos tiempos ¿Qué tú hacías? Dame un cuento Que tú te acuerdas Que tú dices Mierda Nos pasamos ese día Y si me puedo involucrar Estos dos Fuera un palo Belleza Una belleza latina Aquí tenemos A Caquito Naranja Y Moñito Loco Están ahí del lado Ellos deberían Ellos deberían Ayudarme un poco Pero antes En esos tiempos Tú tenías que sentarnos Ahí era Para que tú veas Me chivatean Me chivatean Oye Para esos tiempos Tú sabes que para esos tiempos Sentían mucho los Lucky parties Que los tigres salían En tiempos de recreo Y se metían en un apartamento A hacer lo que era Un live Lo de nosotros era Nosotros teníamos Nuestra clase pasada Y todo A mí en verdad No me importaba mucho Porque yo tenía Todo mi clase pasada Yo sabía que el año Yo lo tenía asegurado Lo que nosotros hacíamos Cogían un apartamento Lo llenaban De todo Todo el mundo Los que se están quemando Los que cogen A A no roll Todo el mundo Todo el mundazo Y nosotros teníamos Costumbre también De hacerlo con frecuencia También Tú me entiendes Eso Ese día Pero ese día en específico Nosotros Al super Le dábamos Sus sex Para que no dé El apartamento De un apartamento Que no vivía nadie El super El super El super El super Del building Nosotros Compraban Como un six pay Para que no dé El apartamento Para nosotros Parísa un poco Pero un día De eso El perreo Fue muy intenso O sea La pared Y todo Se la dañaron El tipo Oh With the blue jeans You know The blue jeans Yo Pepe jeans Pepe jeans En ese tiempo El doodoo Yo creo que era El doodoo Yo creo que era El doodoo Te recuerdas El reggae Para ese tiempo Estaba crazy El perreo Man You know El hip hop Just like That was El hip hop Tiempo 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 Me están sacando Un poquito De cárcel ¿Cuántos años Tienes? Yo tengo Oye No Yo te la pregunto A sí mismo ¿Cuántos años Ustedes tienen Yo nací en el 89 Usted más viejo Que la rakiña No, no Estamos ahí Yo nací en el 92 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 Lo importante Es que tú te cuides Yo a través De toda mi vida Me ha gustado Mantenerme Siempre Ya tú sabes Te dije que me gusta El boxeo Siempre me ha gustado You know Mantenerme O sea Doing workouts Y stuff like that Like jogging O sea Manteniéndome No dije Pata piedra Y dije competir O nada En la idea Pero mantenerme físicamente Saludable Saludable Para durar lo que quiero durar Bueno mío El compañero aquí No cree en eso Es cuchara Es cuchara Conmigo Cucharita Arroz Un trozo de bichuelas Arriba Un trozo de vainas Yo no me paro a eso No pero no te voy a decir Que yo no me meto Oye yo me meto de esto Yo me meto de esto Aquí no hay línea Por si acá Aquí no hay línea Oye pero seguimos con el cuenta Del super con un six pack No el tipo loco Le rayamos la pared Y de todo Tú me entiendes Hasta que un día Yo tuve que O sea salir de los bolsillos Y darle una feria Para pintar Porque tú sabes Le jodimos el apartamento Y todo Pero los paris Se daban bacano Los paris Tú me entiendes Todo el mundo con su clase Pasar Como tú dijiste Y no pasar El punto era que gozábamos Y al final del día Todos nos graduamos Que fue lo importante Exacto ¿Le graduan tú? ¿Cuánto le dieron al profesor? No no En verdad yo creo ¿Cuánto le dieron al profesor? Ese de la clase mía Ese de la clase mía Ese pasó de verdad Porque está haciendo un ese Ahora mismo Ese es duro Ese es duro Y si tú supieras Para que él está aplicando Que es más bacano I like to surround myself With smart knicks You know what I'm saying That's a fact Like around Lo que están alrededor de mí Toditos son No te estoy diciendo Dica que They're smart in the area You know like We come from the bottom Don't get it wrong But because we come from the bottom It doesn't mean that We gotta stay there We need to stay in the bottom You know what I'm saying Or we need to think like the bottom You know what I'm saying Because we might be in the bottom still But we don't think like the bottom You know what I'm saying Cuando nos da la oportunidad de decir Wey es para allí que vamos You know like You know It's always been like You might be This might sound crazy But you might be a small fish But if they throw you In the big fish pond You feel like a big fish You know what I'm saying That's for sure That's what I'm talking about Like It's cool We don't have shit right now That's cool That's cool as fuck But a nigga that has shit Not gonna talk me down We could talk We could talk I could All this hood shit Could go away Yo te hablo Mira señor como estamos Estamos aquí tranquilos No le paré ¿Cómo entiendes? Ok so Vamos a hablar de 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 tu éxitos Right Ok Let's bring it back a little bit No no Todavía no estamos ready Yo miré Todavía no estamos ready Vamos a hablar sobre un éxito Que tu tuviste Mil posiciones En cual tenías A Lito Quirino Y a Mesías And this is back 2016 Yeah Yeah Exactly That's when everyone Was starting Right Yeah Hablame primero Hablame primero De ese tiempo En el cual tu estabas Haciendo música En el 2016 Right Viendo la cultura Como estaba creciendo Viendo how things Were kind of like Breaking through Right How was that You know what's crazy Que I predicted A lot of those things Cuando Mil posiciones Salió en ese momento Estaban saliendo Los Bad Bunny Tu sabes que Estaban saliendo Esas records De Tigres Durisimos De PR Y El plan mio Was more like You know like I'm from New York You know I've always fucked With R&B Y R&B Es como una rama De lo del trap De lo del hip hop You know Es una rama De eso You know And And I've always liked To use melodies On my music Melodies Is one of the things That attracts me the most Pero pa ese tiempo The way que eso surgió Era por eso mismo Tu me entiendes Por el movimiento Que ya yo via O sea La ola Que yo veía veniendo Que era lo del trap Pero yo quería venir With my own thing It was R&B You know Everybody was doing The trap thing But I wanted to do The R&B thing So That's how that idea Personally came out Now as far as Joining the guys together You know Nosotros somos De la zona You know Mesia incluso Es de la O sea I'm from 135th Mesia Is from 134 You know And hangs out around You know That same neighborhood As well as The guys Tú me entiendes Eso surgió así Un pana De nosotros Nos juntó a todito Junto Y rompimos Y rompimos Ese tema El pana Nos juntó a todito Junto Hicimos el tema Pero surgió más Por eso Por la ola que yo veía Que venía del trap Yo dije Wow Nobody's really doing There's guys That are doing The R&B Pero Para que se crea Un movimiento Hay que haber más Una persona No It needs to be a group So now Looking at El éxito Que tuvieron Mesialito Tali Right Do you regret Not hopping On the On the Like the Super trap wave Like they did And like Kind of like Y te pones el mismo camino And like You decided to be like Nah I don't want to do that I want to do the R&B Like do you have a regret On that Or you're like Nah like Not at all Not at all Because It was a genuine It was something genuine Tu me entiende It's something that I'm never gonna regret You know Because it's something genuine And the way I compose And make music You know Is very genuine Si yo no lo siento Yo no lo voy a grabar No lo voy a escribir Okay It doesn't matter I mean Obviously you know For purposes of labels And etc Se hacen excepciones Yeah Pero Genuinamente Yo prefiero hacer La cosa De corazón So en ese tiempo Si el trap Estaba sonando duro Pero Lo que yo sentía Que yo tenía que hacer De mi parte Es la diferencia Tu me entiendes El R&B You know Do R&B I'm able to do To melodize I'm able to Play with With the instrumentals You know So why not Me entiende Y no es que no No le meto el trap Porque si tengo Varias canciones Tu sabes Así Con esos elementos De trap Pero You know It's all about Being general It's all about Being real With who you are And that's my lane My lane is To kill melody Stuff Matar la melodía Romper la coro Y romper la canción En general You know So Estamos en 20 Ya yo creo que Estamos en 20 Estamos en 20 Estamos en 20 Tú naciste en los 80 En los 80 Tú Tú estabas en la última Ventana de los 80 En la última ventanita Ahora que estoy viendo Que 80, 90 Oh Ahora que tú le estás llegando Ahora Te lo vamos a poner claro ¿Cuál fue? Estamos en 10 El récord No 9 Están empate Hay 3 gente empate Hay 3 gente empate They've gotten 9 cards Out of those 9 cards You can only get 3 wrong Right Every time you get it wrong We drink You get 3 lives You get 3 lives So ¿Tú estás ready? Ok Vamos a ver No cheating Sin trampa Ok No cheating Yeah we do in the 80 We do it in order Bueno Prepara 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 Olvídate Who Who was the first band To be featured on MTV El Diablo Who was the first band To be featured on MTV That is correct Dale ahí Dale ahí Be comenzando So A The Beatles Ay mi madre B The Boogles B-U-G-G-L-E-S Huh The Bougies That's Bougies Bougies Yo lo va a crear Yo lo va a crear Alright C A-C-D-C D Bon Jovi A-C-D-C Is that your final answer? Yes it is Vamos a beber ¿Cómo fue que tu dijiste que se llamaba? No te la beba todavía The Bougies Eso era Eso fue la respuesta ¿Quién diablo es ese? Yo no lo conozco Yo ni lo conozco Yo no lo conozco Como tú te sentiste en ese éxito Que yo voy para los Ahí no oscura Para los lados malos Para acá Para la gente prieta ¿Cuál fue Tu Trompezón más grande? Lo voy a poner así Trompezón más grande Like your biggest failure Bro Like you felt like You were like God damn Why the fuck Did I do that? Hey hey Estoy aprendiendo ¿Estás aprendiendo? Te estoy enseñando bien No 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 Me la pusiste en China Chinola Banana Y Olvídate O sea One that you was like God damn I should have done Something different there The one that I thought I should have done Something different there Fuck bro Me la pusiste en Chinola Sabe que en la vida Hay mucho Hay mucha caída Claro que sí Claro que sí O sea Yo digo que de la caída Se levantan los mejores guerreros So Yo digo que de la caída De la caída Se aprende más Que cuando se gana Claro Mucho más A un nivel Por eso estoy pensando Ahora mucho Porque han visto Muchas situaciones Tú me entiendes Pero Yo no diría Que son Drásticas Drásticas O sea Son drásticas Tú me entiendes Porque son caída Pero yo En un tiempo Tú sabes cuando Ahora que estamos hablando De mil posiciones Y no fue Una movida mal Que hice Tú me entiendes Pero Para mí Para mí Fue Fue no poder decirle adió A una persona ¿Entiendes? That's tough That's tough That's hard Yeah I feel that No poder decirle adió A una persona O sea Tú sabes Que ese El último día O Que tú no lo vas a ver Yeah, yeah, yeah I feel you So to me It wasn't like It wasn't something purposely So to me One of the biggest Upsets Is not being able To say Goodbye Yeah Te quiero Un Yo Un abrazo Yeah De repente Yo The way you feel it And the way you even imagine it En tu cabeza El mundo Lo que tú creas It's like Wow No Si Esa vaina Esa vaina Durísimo Esa vaina Me pasó a mí Y fue No fue porque Por Yo no estar En En contacto Con las personas Es fue porque El hermanito mío Le dio un cáncer En el ojo Right So when that happened I was here And he was in DR Porque le dijo De mi papá No de mi mamá Ok So entonces Yo me vine a dar cuenta Que él estaba enfermo Ya cuando ya Ya era los finales Entonces No tenía el teléfono De mi papá Mami no lo tenía tampoco No había No había Facebook No había Instagram And I was just like Bro Like And then my dad Like Me le dijo a mi tía Y mi tía Le dijo a mi mamá Ok And then That shit just Got me bro And I was just like God damn Yo tengo la foto De él en mi desk Y hay veces Que yo estoy escuchando Una canción rara Y agua así pafi Le fuiste El Jordi No Pero tú sabes Que He was like He was like That little bro That you had That you really don't Like See him all the time But when I was in the yard Yo iba para la casa De él agarrado Because I know I have a little brother Over there And let me check up on him Let me see what he's doing You know what I'm saying Y esa vaina me dio durísimo Tú sabes lo que Yo creo que Eso viene mucho Con la impotencia That there's nothing You could do Exactly Zero And I think That's what really Like hurts Right Because you want To do something Right You want to almost Like make a difference In the moment Right But there's nothing That you could do And God damn it Why didn't I chill with him more God damn it Why didn't I hit him up You know what I'm saying Why did I skip that week Why didn't he When he invited me over there Why didn't I go Right Why didn't I pick up that call Yeah I mean Yeah That could sometimes get Like really Like really tough And And I think the thing About this is that You know We can't We can't blame ourselves Right Because we didn't know Right We didn't know This was coming We didn't know These situations Was going to happen So we can't really Hold that against ourselves Claro Um Pero cambiando motor Y vainita Espérate Espérate Un rest in peace Para la gente Que se me fueron Que no están aquí Wey Rest in peace Ustedes meyeron Todito Todito El reguero entero Estoy tutero Ustedes son unos delincuentes Con uno como quieran Cuando uno está bebiendo Usted está ahí bebiendo con uno Hablando de bebedero Y vaina Tú te criaste en Harlem Todos los tigres Siempre están en la calle Jodiendo con bebedito La vaina Écheme un cuento aquí De una De un humo maldado Donde Donde quizás Bebiste un poquito demasiado Bebiste un poquito menos Y al próximo día Fui y dijiste El diablo ¿Qué pasó? Yo te voy a ser sincero Aquí en cámara Tú me entiendes Yo Yo tomo Tú me entiendes Pero yo tomo ya En vibra así En vibra como que bien Familiar Diríamos Amor You know Yo Yo no O sea Yo no soy Un tomador Desde los Desde el incidente Que te voy a contar Tú me entiendes Eh No tomo porque I feel like My tolerance Is not Nigga lightweight Is shit Lightweight Yo 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 I No No Entiendes Si Es En Una Part De la Plana Pero Over here El calor Una Vana El calor El Adrenaline I don't know What it is Pero Allá Yo Yo Allá Yo no me Emborracho Pero Aquí Bro Yo con Dos o tres Traguitos Tú A ver Si Ahorita Vas a estar Hablando Tú Me Diendes Pero El último Trago Que yo Me Dí Ahora que tú Ahora que tú Hablas O sea De mi Última Emborrachada Emborrachada Del Diablo Este fue el último Trago Que yo Me di Fue con Primito Mío Yo y Primito Mío Teníamos que Todos los 24 Y todos los Años nuevos La familia Se juntaba La recua De primo Te imaginas 15 20 muchachos Corrían de un apartamento Y todos los tíos Y todo el mundo Exacto Nosotros cogíamos Nosotros no bebíamos mucho Pero A esos tiempos Nosotros cogíamos Y mezclábamos We don't know too much About liquor At that time We young Maybe like 16 Something like that 18 Maldito humo Bro Nosotros no dábamos Unos humos De mezcladera De vaina Cogíamos el henniken Con la corona Whatever champagne They was popping No la pasaban Pero ese día We went blackout We went Me and homie Went blackout Dos primos En una cama Tirados Y ya tú te imaginas La familia entera ¿Qué haces? ¿Qué? 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 El primo Se llama Dani This nigga been traumatized Half his life Half his life Since then I'm a lightweight drinker Bueno You were still a lightweight That day I'm a lightweight In general I'm pretty sure I only drank One cup Of that shit Probably No pues eso me recuerda A mí la primera vez Que yo me puse a beber De verdad We had like a sleepover At one of our friends' house Y estamos sentados así Flo en el piso Hablando Echando cuentos Haciendo chill Y teníamos Un Bocardi Uno de esos De los grandes Bocardi que tiene como El bat El bat negro Ajá Ese mismo Más malo que el diablo Uno de esos Que así Cuando tú lo haces Uno de esos Y estábamos ahí Echando cuentos Fufu Nos estábamos viendo Con el prate Fufu Y en uno le digo Yo voy a irme al baño Cuando yo me paro Yo digo Oh Esto es estar borracho ¿Cómo? Manito Mira Yo fui a ese baño Y lo decoré completo Completo Decorado 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 Y yo dije Coño Yo no puedo salir de este baño Una casa ajena Y deja ese reguero ahí No Manito Yo comenzaba a agarrar The toilet peepers Para limpiar Y todo el mundo tocando Yo you good I'm like Yeah yeah I'm good I'm good I'm good Y yo limpiando Y limpiando Y limpiando Y limpiando Y tú con ese reguero Que espérate Que en el flow de la limpiadera Yo me he sentado Yo me he sentado Al lado del toile Dije para limpiar el toile Y me he quedado durmido No Me quedé durmido En el baño Al lado del toile Con ese bajo Vomitito Manito And my best friend Almer Almer walks in Y Almer tan sicario Que el ni me mueve El ni me mueve Foop El levanta su tapa Foop Y comienza a miar Y la madre dice Yo you good El tigre está miando Y me está preguntando Dije yo manito You good Dije Explica I was bodied I was bodied When you young I don't know what time That happened to you But when you young I was young I was like I was like I think It was either my senior year Or my junior year Definitely You talking about like 18, 17 18, 17 She was getting trash Yeah it was bad It was bad It was bad It was bad for sure En esos tiempos Uno no tiene ese control O sea Like nowadays You drink Pero que conocimiento Te recuerda No te recuerda Como estamos hablando De que hay que dar trompizones Esos son trompizones Que uno aprende Ya Ya yo sé Oye A ese punto Ya yo no puedo beber Ok Ya que estamos hablando De emborrachar Yo me di una emborracha A los 12 Diablo Mami tiene Mami tiene Mami tiene un vino Tinto a la fuerza Con la uvita Y la vaina En navidad Y yo La mitad El humo Del vino Otro level Después de eso Dije No Usted no puede beber Así Mijo Usted tiene que controlarse Y después Yo viviendo ahí Normal Uy Ya Yo aprendí a los 12 Entonces Toda esa carretera Yo sabía que lo que es Cuando yo quería emborracharme Decía mi gente Así yo lo denuncia Wey Borracho You hurt Tienen que cargarme En verdad Pero no Es una emborracha Fea Pero yo Estaba así Y mami me vio No Eso Eso No No El humo De vino Diferente No Es diferente Same one Same one It's good It's good It's so good Like you get It's sweet as shit You don't really think about it You're like Oh Juguito 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 Y hasta lo mezclan Lo mezclan Le metan romo I mean To be honest It's a green mixer It's a green mixer I taste it I taste it It's a green mixer No te va a durísimo Pero it's a green mixer It's a green mixer Ponerme full 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 jack Oh yeah Definitely I remember that So primeramente Yo empecé A los dieciséis Pero ya A los dieciséis Yo empecé Más como un hobby Más como A mí siempre me ha gustado La escritura So I would always write poems In English Or in Spanish I was already Writing like little poems And stuff like that So Ya era un hobby Como que meterle letra A lo instrumentale Porque ya los poemas Venían obvios Sin letra Los haikus Yeah Esas cosas eran como Sin letra Pero yo lo veía No wey Te voy a decir una cosa Tú dijiste una palabra Que no mucho entiende El haiku Explícame un poquito Niggas don't know Niggas don't know What that is I mean Haiku I mean At least To me I view it Like a poem También It is a poem It is a poem It's a type of poem It's a Japanese poem By the way It's a Japanese Type of poem Yes sir No sé si es asiático Es japone Es japone Es japone Bueno Si el dijo que japone Entonces Yo me enamoré de eso Era de los poemas De los haikus Del poem En general Tú me entiendes Pero me gustaba como que La finura Especially los haikus Venían como con la finura Como que bien Classy Bien como que Super short to the point Organizadito No way not As opposed to the poem That the poem was more like You gotta create something Oh don't throw it out Yeah 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 El haiku Toma 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 y toma Se acabó Se acabó Real simple pero Tú le llega Tú le llega el sistema So como que me gustaba siempre Esa curiosidad De la letra Pero El punto es I wanted to Force it with Instrumental Porque me enamoré del reggaeton Del hip hop Y eso en el tiempo Pero Yo me puse para la vuelta Para la vuelta En verdad Cuando yo estaba en college I was going to La Guardia Community College In Queens La Guardia Te voy a contar esa historia Porque esa fue una historia Que en verdad me puso a mí Like yo That's it This is what you need to do I was going to To college And I was passing all my classes You know Especially My philosophy class That was my favorite class Philosophy Pero Había una clase en específica Que Was biology You know It was one biology class That I was going to But I was going to that One biology class late All the time Yo llegaba a tarde All the time A veces hasta cogía Y me dio a quick trip Or whatever To do You know To do something With my family Como que no me importaba mucho O sea Ayer era que yo me estaba Dando cuenta Como que I'm going more to school You know For my parents You know You know what I'm saying Somos tres Facts That's when I started noticing Like I'm going more to school For my parents You know I'm not cutting out throws To nobody that's going to college Or doing their thing ¿Tú me entiendes? Eh Pero I don't cut throws When it comes to To college Because You know I enjoyed it as well It's an education At the end of the day too Yeah It's good to be educated Again I don't roll with them Niggas That's not my thing Bro Like O que sean como yo Mejor que yo Exacto Entonces Esa clase en específico La 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 Pero La 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 ¿Por qué tú sigues En inglés? Me dice ella Are you always late Miggas? Yo She looks at me She looks at me She goes Why do you even still Come over here She goes like that And I'm like I'm just looking at her Like yo I don't even know What to say It's a great question This is a real As fuck question Dude Y me dice ella Me dice Why you still come To this class You know Like Ya en verdad Con toda la tardanza Que tu tienes Y Y Y todo el tiempo Que a veces Tú no vienes Like you already missed Como que so much Que it's almost impossible For you to like To pass the course Tú me entiendes Pero I'm going more Because of my parents Yeah No me entiendes Like I'm feeling That Like I gotta do this To try Yeah To at least try bro Pero ese día Cuando esa señora Me hizo esa pregunta Ahí fue que yo Yo hice así Ese día Yo ni le respondí mucho Yo la miré a ella A los ojos Ella me explicó eso a mí Y yo como que Ella lo tenía en mi mente Y yo le dije You're right Try it good Sabes Sabes que I was like You're right Cogí Me fui y nunca volví I never went back bro Because that was the point Where life in itself Life in itself You know Como que me dijo Like what I was already Telling myself Tricks Loco Enfócate en lo que tú En verdad quieres hacer Like Está bien You already Completed two years of this Like That's it Like Okay So yo como Yo como ex profesor Estoy en dos En dos partes De esa respuesta Y de esta situación Right Una Entiendo a la profesora Right En 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 hacer la pregunta No 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 Hacer la pregunta no En Dejarte saber Que en la situación Que tú estás Es casi imposible Que tú pases la clase No 100% And I think As a teacher You need to make sure That you make that clear To some students Like listen For you to pass this class You need to one be on time For the next 50 days And you need to have A hundreds every single day ¿Tú me entiendes Que se hace casi imposible Right Pero It's a lot of work Pero It's a lot of work But not impossible Not impossible So para que ella te diga a ti Para que tú vienes I think that's where I have the issue Because Because now Because now If you were never faced With that question You probably would have Had a different situation Or you would have Picked a different path You see what I'm trying to say Like yo creo que Hay que tener también Responsabilidad Cuando uno hace una pregunta Y como uno transmite Un mensaje a la persona Porque uno no sabe Que esa persona Está pasando O porque está yendo Because it could have Simply been that Yo I gotta take care Of my parents Claro You see what I'm getting at If you don't know This information You can't ask that question I mean I think the proper question Would have been like Yo what's going on That you're here Every single day And it's making it Impossible for you To pass my class Porque ahora Estoy preguntando ¿Cuál es la situación Que está pasando Porque coño And I get it Gracias a Dios Que a ti te fue bien Pero Hay par de tigres que no Hay par de tigres Que ahora te han metido Manega 20 years behind board Because they got a question Like that Claro Tú me estás entendiendo Yo creo que a veces Los profesores Tienen buena intención Detrás de lo que dicen Y de lo que preguntan Pero a veces De la manera que la transmiten No es la manera correcta You see what I'm winning at Yo estoy contigo Once you asked me that question Well once you Entered into that topic O sea Le llegué a lo que tú dices Because a lot of people Could easily break Dependiendo in the type Of mentality You know That they have going on A lot of people Could break Manega At that point In my situation though Ya yo I already had it Like En mi mente Ya yo decía I like going to school I like learning You know I'm very intellectual Pero Intellectual Pero Este momento Y esto You know This opportunity Is for somebody else You know It's not for me Because Lo que yo quiero hacer Music And every time That I was in college They were reading a book All I was thinking was Damn I should be in a studio Writing I should be Doing my thing But once again Guidance Guidance They could have been like Yo This field is not for you You should go to Como se llama Julio Wheel of Arts Como que se llama Estadano Ayono No Are you talking about Those little private schools That they have No There's just school for music There's school for music Oh A music school I'm sorry I forgot the name I know the name I'm not sure That's music Or just dancing Not every school But there's a bunch Of all schools That have music You were absolutely right Tu me entendiando I was gonna go to A specific school For video And production So it was music Video Photography Yeah it was A technical school For two years But I said it was $60,000 For a year I was like You're valid Yo that was Cinquenta If we say I You switched You see how Private colleges That should be Or like colleges Like La Guardia And community colleges That should be like Paid from violence Whatever Yeah like taxes Technical Should be Technical job That should be Subsidized No no Instead of The community colleges Or the community colleges Give subsidized Courses Those courses You know Where it's like The technical job The skills Exactly Nothing 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 And listen to me I think I think that's also An issue that That we currently live Especially when we have Especially in the time That we're in right now Right Donde todo es media Donde todo es like Internet Fast paced Everybody's consuming So much content Whatever it is Like We need to be feeding These kids That there is Other traits There is other things That could make them A way of how to get there ¿Tú me entiendiendo? Porque muchos Muchos chamaquitos Quieren tener la habilidad De hacer las cosas Pero No tienen alguien Que lo guíe En la manera correcta De hacerlo ¿Tú me entiendiendo? Porque imagínate Imagínate que haya Un curso En video editing Claro Claro ¿Tú me entiendes? Y un chamequito Dice Coño A mí me gusta Joder con YouTube Debo coger Este curso De video editing Claro ¿Tú me entiendiendo? And now this Now this kid Has a skill That he could actually Like make a career Off of And not be in F***ing debt Claro Claro ¿Tú me entiendiendo? Bueno Vamos a la música Vamos a la música Eh Vamos a los 90 Ok Aquí viene Ya se murió una vez Se murió una vez Oh no No Yo creo que esta puede Yo creo en ti Yo creo en ti Este no va a correr Lo llamo Lo perdón Ya Which kids show Which kids show Featured a character Buttercup A Rugrats No meeting Tiempo 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 Ok A Rugrats B Doug C Powerpuff Girls C Roku's Modern World Oh yeah C Powerpuff Girls Tú me entiendes Buttercup That seguro Is that your final answer Yeah that's my final answer If this nigga Would have gotten That shit wrong I swear to god We squaring up Right now Yo Yo I was praying I was praying Nigga what Yo I was praying To God Que me salga Algo así simple Nigga Se va salir Con una ganada Porque F*** man If this nigga Would have said Like rugrats Or some shit Yo I swear to god Y'all would have Permission For that slap Ok Vamos a hablar Yo no estoy seguro Si esto es un EP The Ready Ready Vibious Ready Vibus Ready ¿Cómo fue? Ready Vibus 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 ¿Qué significa esa vaina? Oye Ready Vibus Es como Reencarnación ¿En qué idioma? François Buena pregunta El Diablo El Diablo I'm gonna tell you why Porque Yo estaba con el equipo Mio de trabajo Tú me entiendes And you know We could have easily Picked Reencarnación 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 Revivir Revivir Fines Pero que Nosotros queríamos algo Como que Tenga como que Un poco de duda Y que Curiosity So I kinda wanted To get that From people So that's why I chose that But as far as The exact dialect Tengo que llamar Manuel Paulino Porque Estaban juntos Haciendo eso And you guys Were just searching We were searching You know Searching for That word That word Specifically But in a different Language That sounded cool I feel it I'm with it I feel more alive I feel more More secure About everything That I'm doing now So Yeah You know When you look For yourself You find yourself Continue doing That through life And um Este EP En específico Decidí nombrarlo Así por eso You know Because Estoy en una Diferente etapa Diferente pensamiento You know We're on a different vibe You know Like Para adelante manito Everything positive You know So That's 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 why the name You know Y redivimos Por la curiosidad Me entiendes Ok Acabate de soltar Ok Tú sabes que Yo me pongo rápido Sabes que Yo me pongo rápido Cuánto Cuánto Cuántas canciones hay En redivimos En redivimos Hay cuatro canciones Ok Cuántas canciones Tú has hecho En total Que han salido a la luz A la luz Ahora mi mito Hay Tienen que haber Ni aunque sea Como 31 Ok De esas 31 Diablo Vengo cantente Entonces son 31 De tus muchachos Son todos tus muchachos Cuál es tu muchacho Favorito Uff That's a tough one Concha Que me Ellas toditas Son mis babies No me saco Torra a mí No me saco Torra En la vida Todos los padres Tienen un hijo Favorito Aunque no lo quieran decir Gracias a Dios Yo nomás tengo una Gracias a Jesucristo Todos los padres Aunque no lo quieran decir Tienen su hijo favorito Quizá no lo digan Hay padres que así lo dicen No, no es verdad Concha Pero son muchas canciones Ah Pero cuál es la que tú dices Oye, oye Dique, oye Dique Son muchas canciones Por eso es la pregunta Es el bobo No, no No está en el EP de Ready Views Aunque Ready Views Tiene unos temas Que en verdad Tú me entiendes Comparado a lo que yo Estaba haciendo antes Like Ya cambiamos Everything No sé si Si te diste cuenta Del resumen Vamos a llegar Vamos a llegar Vamos a llegar Pero Pero Hay un tema que Me gusta mucho Que se llama Quiero saber Un tema que Es un reggaetón Suave To me Fue algo Basado En Un momento Real ¿Me entiendes? Al igual que todas las otras canciones Pero Ese en específico Tú sabes Tocó un poquito más Se llama Quiero saber Se llama el tema Ok Antes de tú Llegando No, no, no Antes de llegar ahí ¿Qué tú querías saber? Hasta yo quiero saber Hasta yo quiero saber Lo que tú querías saber Tú sabes Es lo que tú querías saber Mío Mujeres Cuando una chica te gusta Cuando una chica te gusta Tú me entiendes Tú quieres saber Que es lo que es Tú quieres saber O sea Qué tal Cómo es ella Quién es ella Que lo que ella hace Y cositas así Entonces eso es que surge el tema Pero Pero para mí Oye Todas las canciones Para mí son Son mis babies Oye Yo no creo que Me dio mamuela con caballo Eso para que las otras canciones No se sientan mal Ahora No te preocupes Oye Te voy a preguntar algo Y Déjate Me fue No estoy aquí todavía Ok Fuera del reggaetón Y del hip hop Fuera de eso ¿Qué artista Te inspiró Fuera del reggaetón Y del hip hop Si tú me mencionas Una gente De R&B Vamos a pelear Fuera del reggaetón Hip hop R&B Váinase Bachata Merengue Bobolero Una vaina así ¿Quién fue que tú dijiste Miren El estiguer es durísimo En la Bueno En cualquiera En cualquiera de ellos A nivel de bachata Siempre me ha gustado Raulín Ok Raulín siempre me ha encantado Ok O sea Flow Nereida La voz O sea Como tú sabes Te lo dije anteriormente A mí lo que me gusta mucho La melodía El concepto de la melodía Con instrumentales Eso me encanta Tú sabes Y la voz de Raulín En específico Tan claro Los Anthony Santos Y etcétera Todos tienen su respeto Pero Raulín Tiene como que un pitch En la voz Ok You know You know You know How little pitch I'm talking about He got that little pitch Como que Hace la diferencia Entre toditos Perdón Tú ves por qué Que yo no me gusta Juntarme con gente prieta Porque que se pasan De las rayas Sigue por ahí Mi hermano Es que él tiene un pitch He got that little pitch You know Y Raulín Me gusta O sea Fuera de Del reggaetón De los reggaetón Y esos lados Tú me entiendes Hip hop siempre me ha gustado A mí Like Jay-Z I always messed with Nas Tú me entiendes Growing up You know Question Yo iba a hacer La misma pregunta Que tú haces Jay-Z or Nas Damn Esa misma pregunta Yo iba a venir Ahora mismo No me de cotorra Yo ando con lo mío No, un caballo No, un caballo Tienes muelas Pa regalar de gratis Eh, las a 8 Jay-Z or Nas Mierda Damn, son You from New York, bro Listen, listen You from Harlem I know, I know Pero Si te hablas de Harlem You know Dipset No, estamos hablando De Harlem No, pero Estamos hablando Ahora mismo A mí me gusta Jay-Z Ok, gracias Ya se acabó La conversación Se acabó Jay-Z Ya Jay-Z Seguimos 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 Ahora Acabaste de soltar Ahora mismo Que rico Right Like two days ago Que rico Two days ago Yeah, like two days ago Three days ago Habla un poquito De que rico Que rico Tal como suena Que rico fue You know A moment That you have With a loved one Or with Un polvo Tú me entiendes Polvo Que rico fue Tú me entiendes Es un tema basado en eso Tú me entiendes Esa memoria Que te pasan a ti Por la mente Cuando Tú resolviste Que rico fue Tú me entiendes Fue un tema también basado En momentos Especiales Momentos míos Le hicieron el helicóptero 77 El golpe de la perra Vica Le hicieron dos o tres Movidas nueve Le hicieron el Gaga 3000 X543 Que rico Como tú te tiraste De espalda Contigo comercial Manito You know El tema Surgió así You know Like Those You know Those things Que te pasan por la cabeza So I wanted to do something That everybody You know In the world Can at least Adapt to O que O sea Relate Relate to You know Like Everybody relates to that You know Everybody has had I don't know Whatever you want Está bien Qué rico Tú te la sabes Qué rico fue Yo creo que me la sé Sí Tú creas Pues dame un chinde Dame un preview Dame un preview Porque yo estaba trabajando El día entero A mí me dijeron Tenemos dos entrevistas ¿Cómo es así? Eso fue así Ey, tenemos entrevistas hoy Yo dije Está bien Estamos ready Entonces Espérate Espérate Es que yo creo Espérate Es que estaba Yo salí del estudio ahora Y tiene otra canción En la cabeza ahora mismo Tengo otra canción Espérate Tengo otra canción Ah A lo mejor todavía Dan un preview En un preview Un adelanto Ni que olvidaste de qué rico La del estudio La que viene ahora Qué rico está bacana Vaya Yo te voy a Ahora mi mito En verdad En verdad Yo tengo ahora En la cabeza Mira Para que tú veas Que está ahí mi mito Go right ahead Go right ahead Give me that Right there Lo que yo estaba escribiendo Bueno En el estudio Lo que yo estaba escribiendo ahora Era así Confieso Que tengo miedo Y por eso No lo intento Yeah Confieso Que quiero algo Pero No lo encuentro Yeah Me entiendes Y por ahí que se va Quiero volver a enchularme Como cuando tenía 16 Quiero volver a tranocharme Con una bebiota al amanecer Y por ahí se va Este tipo Este tipo Este tipo Es un conejo El mamá huevo Este No parece No El mamá vive sin ganas No estas malditas canciones Son de sin ganas No te rompen el corazón A ti No 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 Oye Por eso venía rápido aquí Porque venía del estudio Y dije Mierda Voy a llegar tarde Loco So I had kind of cut it short Pero Esta canción la tengo en la mente Aunque el EP lo tengo activo Tú me entiendes Todavía falta una canción Que sale la próxima semana Mi gente La canción Atento a mí Va a llamar Confieso Just so you know Confieso Confieso Ok Lo que quería hacer Quiero Quiero Focarse En cada record Especialmente Porque Todos los record Salen Con un video Ok Todos los records Van saliendo con un video Entonces Para yo tener el enfoque Adecuado You know For every record I wanted to kind of like Split the EP Into sections Ok So like I've been dropping a record Every month Or every two months Tú me entiendes Dependiendo en La vida Temporada Que está trending Que te está hablando Exacto Son cuatro canciones Que They develop A través del tiempo Tú sabes A través del tiempo Que van saliendo So ya la última canción Sale La próxima semana Porque You know 2022 Is about to be over And we want to Drop the next EP Ya for 2023 Ok Which is specifically Trap My next EP Is Trap This one was Reggaeton Tú sabes Ya por Compromiso Tú sabes Pero ya el próximo EP Ya me dieron el clear Que puedo Play with the sounds You know Hit them with some trap Hit them with some R&B Mamecladito Con lo que somos Tú me entiendes O sea El reggaeton That's what I do You know Pero Tú sabes que Nueva York Tiene como que Un sonido También So I kind of want to Adapt more of those sounds In the next EP So That's the plan Pregunta picante Voy 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 En Nueva York Hay un tro de artista Un reguero ¿Cuáles son tus Toffaes De pa' allá? Wow Chomano No fui yo Que pregunté No, no, no Oye Oye Yo te digo la verdad Todo el mundo Todo el mundo Tiene Tiene su respeto Nueva York Esa vaina me da un pique No, no, no Él se está preparando Para contestar Él se está preparando Para contestar Dale En Nueva York New York Has always had A good movie No, no We're asking for Your top five Not to disrespect nobody But that's The people that you listen to If you don't like a nigga You don't like him Nigga, I don't like your music I don't like your music You cool But your music is not my shit I'm sorry No, no I don't even think I have a top five To be real with you No, I like that even better I like that even better What's your top three? It's less I don't think I have Like a top five For New York You know It's not even like Out of the spectrum Nothing like that Everybody got talent Like I said Everybody in New York There's a whole lot of artists That I've met ¿Tú me entiendes? Que Are even Que no tan ni cerca De sonar Como tan Lo que están sonando Pero tienen El talento ¿Tú me entiendes? Tienen The if factor Déjame ayudarte El que se ofenda Porque él no te ponga En el top five De él Usted no puede ser artista Retírese Sálgase de ahí That's a fact Artista que se ofenda Que fue durísimo Porque mi hermano En el mundo Hay 7 millones de gente Y todo el mundo No te va a caer bien A ti Todo el mundo No te va a caer bien Hay gente que le gusta Las rancheras Y ya Se acabó ahí En rancheras Y se acabó Ya I've been You know Sometimes You see to me The trending En general El que anda en la música Sabe You know Like There's a few people That I do Like you know Mesías has always been You know In my New York list No matter what No matter what Anybody says Mesías has always Been on my list Of highly talented Artists from New York Mesías está en la lista Mesías está en la lista Que número Uno, dos, tres No 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 Vamos a tirar el 3 De la femenina Hay una chamaca Que yo vi los otros días Yo De aquí De Nueva York Que se llama I think Queen Parker I know Yeah I know Queen Parker I know Queen Parker Yeah I know Queen Parker Yeah she's tough She's tough She's tough Like I've seen the thing And I've seen that she did A few You know On Tu sabes On the reels And stuff Yo vi dos o tres cosas De ella Diablo A ti vale So Queen Parker number 2 Queen Parker number 2 Number 1 Y después de New York Man Quien más Yo te digo la verdad Mano No son muchos Mano Eh Quien mata Que Nueva York Que duro Me gusta Dova Ok Queen Parker Right Queen Parker Y Mesija Ok Nueva York Nueva York Nueva York Esa fue mi pregunta Fui yo la pregunte Yo sé De Nueva York Que yo O sea Que yo digo C*** Tiran una flow Que I'm like Oh shit That's different That's different Ok And the girls The girls are coming up There's a lot of There's a lot of female rappers You know To all the female rappers You can't get offended Because of that Bro Like if you ask me For my top 5 I know who I'm saying You know what I'm saying I got my top 5 BAM BAM BANG Y ya Se acabo Bueno Yo no tengo Ni un top 1 Ya Oye Por eso te digo Me la pusieron en China 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 Y banana Y todo Y todo Y todo So here we go Here we go Esta va a ser flow Rapid fire Rapid fire Rapid fire Rapid fire Ok so here we go What popular movie remake Starred Lindsay Lohan And Jamie Lee Curtis Lindsay Lohan I mean yo I know Lindsay Lohan My dude Do you know her movies Tato Tato A Exactly A The Parent Trap B Freaky Friday C Mean Girls D Twilight I know I know That's a vampire movie Let's see Oh shit It sounds like Mean Girls maybe Mean Girls Is Mean Girls Your Final Answer Yeah A Beber My friend I told Mean Girls Maybe Cause No You know Mean Girls Exactly Mean Girls In ese flow Mean Girls Is el gancho Para que tu creas Para que tu ipi Was I wrong For thinking like that Shit Para que tu ipi Sea successful Glass for sure Uff Gracias 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 Alright Ya abandono La Ya abandono La próxima No 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 Alright Buena Clara Diablo You might get this one You might get this one The football team that won the Super Bowl in 2015 Super Bowl 2015 Super Bowl 2015 A Dallas Cowboys B New York Giants C New England Patriots D Seattle Seahawks Nigga said Dallas Cowboys Oh the Cowboys Hey yo Have they won ever Yo They've won I'm between the Patriots And them Seagulls But hold on Sheesh Seattle Seahawks Seattle Seahawks Was D C is New England Patriots B is New York Giants A is Dallas Cowboys I'm going with D You're going to go with D Yeah The answer was The New England Patriots New England Patriots For Yeah Yo I had it in my tongue bro Yeah But I know I thought it was a trick question For some reason No No This is some trivia No some trick question No Definitely a trick question Oye A donde te podemos Encontrar las redes sociales What you got coming up next Yo So So en las redes sociales Míralo ahí Díceselo a ellos Eso que están ahí Miren la cámara ahí Vamos a hacer el show primero Claro, claro, claro Está fuerte oye Maldita mierda bro Wow Aprendan a bebé Entonces En todas las redes Usted me puede encontrar como Woo Como Woo Encuentrlo como Woo En todo lado Yo no tengo que beber That water You know what I'm saying Ey, sí, sí, sí El agua El agua es buena Esa también Oye Mánden Mánden los cheques Exacto Los tigres están promocionando La vaina como Oyeron Entonces En todas las redes Y'all can find me Ustedes me pueden encontrar como Golden Boy Music A través de Everything You know Pero con una Z So Instagram Golden Boy Music YouTube Golden Boy Music El nombre mío completo Es Golden Boy El Malo Completo El Malo Copyright For copyright reasons For copyright reasons Yeah, yeah, yeah Pero Golden Boy El Malo Spotify YouTube Amazon Deezer Everywhere You can find me Through that Y todas las redes de mí A Golden Boy Music Con una Z Estamos activos Perfecto Muy simple Mi gente ha sido un placer Yo soy Crispin Films Yo soy Jorge Al aire Y esto es Estamos activos TV ¡Aplausos! Estamos activos Back to tiempo Tiempo ¡Aplausos! Aplausos Tenemos un programa de Tigre Aquí atras Aplausos Hey, Moonwalker Le dé majo ¿Oyeron? Ha 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 ha